hola amigos un saludo les quería yo mostrar este pequeño boxes que tengo lo saque del jardín y tengo otros pequeños proyectos que voy a hacer igual de boxes igual planeo sacarlos de hecho uno ya los estaba yo cortando pero antes de cortar me surgió la curiosidad de intentar acordar los hacer acodos para sacar árboles más pequeños sé que el box os tarda en enraizar pero este creo que aprovecharía yo más la cantidad de arbolitos que podría yo sacar de aquí mismo que cortar y sacar nada más una planta en general miren este es uno que un triple tronco está de buen tamaño ya los he sacado anteriormente porque los íbamos a desechar pero por los quiero aprovechar para hacer algo un bonsai así se ve y pues como les comento pues pretendo sacar árboles pequeños de acá a ver si se si se serían árboles pequeños aprovechar la más can la mayor cantidad de plantas que se puedan retirar como por ejemplo este es otro y eso me surgió la duda ayer que lo estaba yo cortando y corte la parte aérea de este cuando pudo haber hecho un acodo sé que el box os tardan en enraizar este o algunos amigos lo han comentado pero no sé yo nunca he enraizado voy a acudado box os esta sería la primera vez si alguien lo ha hecho y me deja un comentario sobre qué tal les ha funcionado pues se lo agradecería bastante así para ya sea para animarme hacerlo como por ejemplo en este otro miren ya lo había yo cortado para animarme hacerlo o desechar el plan y sacar los ejemplares aquí pequeñitos de un tirón a ver qué opinan aquí y este es otro pequeño se presta estos espacios como para intentar acordar aquí y de todos modos cuando ya haya hecho los acodos y llegamos y llega a funcionar pues éste me quedaría yo con plantas pequeñas como éstas a lo mejor de 20 centímetros por muy alto de hecho aquí ya tengo uno que ya había yo acordado al tener como una semana seguro no hay nada de raíces todavía pero pues ya está aquí se ve así el pequeño termina aquí si sería un arbolito bonito lo considero así espero que enraice y me dejen sus comentarios sobre a ver si me animo a acudar los demás miren aquí por ejemplo hay otro que saldría miren estas ramas y saldría aquí no sería un cascada algo así me lo imagino aquí otro aquí otro y quedarme nada más con esta parte baja igual un árbol de 20 20 30 centímetros máximo no porque aquí ahorita mismo pues no tiene no tiene forma está muy cilíndrico el árbol y la parte verde está muy arriba y no 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 le hallo no le hallo que podría yo hacer con este con estas plantas así espero sus sugerencias en los comentarios y a ver este qué hacemos un saludo y aquí seguimos